¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos aquí ya en la parte número 7 de la serie de Resident Evil 4 que estoy subiendo. Bien, no te olvides de comentar acá abajo tus dudas, cualquier cosa, lo que quieras, no te olvides. Si te gusta también este video, puedes regalarme un buen like. También si lo compartirías, también te lo agradecería muchísimo que me adorarías bastante compartiendo los videos en tus redes sociales. Y nada, solo suscríbete y activa la campanita. Ya sabes que si quieres oír los saludos que tengo preparado para este video que prometí en el anterior video, te lo voy a dejar para el final. Bien, sin nada más que decir ya para llegar rápido al final y ya darle los saludos, vamos a empezar entonces en la parte en donde nos quedamos. Perdón por eso, es que casi recién me desperté. A ver, a ver, pongámonos en zona, a ver. Pongámonos en zona, a ver, ¿dónde estamos? Que ya ni me acuerdo, a ver, estamos aquí en la parte del búho nero. Necesitamos, a ver, ya hicimos una copa. Necesitamos ir a ver otra copa y la siguiente copa está acá, así que necesitamos un poco de vida, a ver. Vamos a ver, necesitamos vida. Ok, usamos esto para Leon. Tenemos suficientes balas del rifle, porque aquí lo que necesito es el rifle. Que en la vez pasada yo había utilizado las dos granadas cegadoras que tenía y no debía haberlas utilizado. What the fuck, que lag que me da aquí, Dios. Bien, vamos a ver. Uh, bien. La coña que me va lag tan feo, Dios. Bien, bien, bien. Bueno, si quieren eso no he muerto. Ok, a ver. Ashley, espérame aquí. Creo que la Ashley me estaba dando lag. A ver. Como les digo, no en coña, es que había dejado yo las... La... Había utilizado las... ¿Cómo es? Las grandes cegadoras en el... En el anterior video, solo por esos... Iluminados que se querían... Tirar a Ashley. Coño. Bueno, vamos a ver si no muero, porque... Para que sea medio fácil, ¿sabes? Ser de... Tirarles la cabeza con el rifle. Y por las mismas... What the fuck. Uff. Mierda, mierda. A ver cómo hago, cómo hago. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Muéstrenme. A ver, a ver, a ver. Tengo tiro, dime. No me jodas. Oh, coño. Lo que me va... El... Ay, joder. Bien. Ya tenemos a dos. Uf, 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 uf. Ay, coño. Uf, me daba esa y moría. A ver. Es que hay una parte en la que me... Me coge el A. Y hay mismo que fallo los putas tiros. Joder, es que me... Es que hasta... Hasta yo mismo... Están con eso ahí en las cabezas y me están jodiendo la vida. Ay, puta, date la vuelta, joder. Pues si aquí en la computadora no puedo hacer la vuelta rápido. Que me cago en la puta de no haberle dado otra vez. Ahí vamos una más. Oh, joder. Uf, 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 uf. No murió ese Nijin. Ok, tenemos ya la primera parte ganada. Ahora vienen los otros que te comen la cabeza. Esos son los más jodidos. Bien. Tenemos el primero. Lo que sí quisiera. Ay, corre, 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 corre. Joder. Me podía haber comido la cabeza. No mames. Uno murió. Uf, 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 uf. El lag que me da, ese también es una desventaja. Ay, no jodas. No ven coña. A la verga. Uf, a la verga. No, 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 no. Ay, me la voy a jugar mucho. A ver, a ver. Necesito. Puta su madre. Que lag, oye, que me jode. Utilizar el lanzaminas, pero... Con este lag que tengo me va... A dificultar bastante. Bien. Uno bajado. Aprovechemos el... Uf, 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 uf. Aprovechemos el tiempo otra vez. Uf, pero... No se mueren de... No se mueren rápido de un tiro. Joder. Bueno, pero lo... Importante es que sobrevivimos. Eso hay que recalcarlo. A ver. A ver, a ver. Es que... Ah, what the fuck. ¿Dónde está? La... La fucking salida. Uf. Bien, chicos. Hemos avanzado a salir fácil de esto. Pero no sé por qué me coge tanto... Tan feo el lag. ¿Será porque estaba utilizando el rifle? Vámonos, Ashley. Ok. Bueno, el objetivo aquí es terminar la... Terminar otra vez el... ¿Cómo es? El capítulo. Como ven, ya tenemos ya la otra copa. Eso... Eso para que se nos haga más fácil... Tenían que haber ido cogiendo esto. Mierda. A ver. ¿No me escucharon? A ver, vamos. Hagamos algo. A ver. Aparecemos por aquí. ¡Bum! Ok, vamos. Otra. Bien. No creo que tengo más balas. Ok. A ver. Vamos a ver. Este murió. Matemos a este que... Que este con esa os nos... Nos jode la vida. Bien. Listo. Tenemos esto hecho. A ver. Aquí está una espinela. Espérame un rato. Aquí voy a coger estas... Estas... Estos tesoros. Aquí vamos. Otra vez. Las espinelas son muy importantes porque una vez que ya las tienes en bastante cantidad, un número bastante grande, te ayudan bastante con el dinero. Puedes saber. A veces está... A ver. Este es de la reina. No, no, no. Este es del rey. Este es de la reina. Eh... Bastante te ayuda si quieres. A ver. Como decía que una vez... En unas diez o quince espinelas había hecho tanto dinero. Bien, listo. Está abierta esta puerta y nos vamos. Ok. Aquí quiero... No me acuerdo cuál de estas era la... Ahí está. Esta, ahí está. Era la serpiente. Uf, es un huevo de oro. Pensaba utilizarlo, pero no. Ay, joder. Me da un lag de coño. Pero ya qué. No puedo quejarme. Mi computadora no es tan... Tan poderosa. Pero eso sí. Estoy intentando conseguirme una... Una PC Gamer, amigos. Pero me está saliendo un poco cara. Claro. Es una Gamer. Ok. Vamos a ver. Aquí tenemos... Tenemos que... A ver. Aquí tenemos que bajar a este bitch. Pero no sé si... Si gastar tanto bala... Tantas balas de esas. Mejor me gasto de estas de aquí. ¿Qué tengo más? Vamos a darle... No. Con la bazooka, no. Un tiro de esto. Otro tiro. Ya. He sido un poco... Equilibrado. Ah, what the fuck. Ese video. Como me va tan hecho de leña. Aquí vamos a utilizar esta arma. Que no la he mejorado... Nada, nada, nada. Desde que... Desde que la obtuve. What the fuck, what the fuck. Aquí tenemos que salir rápido. Porque... Ahí, con esta arma... No, no nos conviene nada. Ya. Listo. No, no, no jodas. No jodas. Perfecto, perfecto. No jodas. Otra vez. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. A ver, tengo el huevo, tengo el huevo. No, 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 no. Ay, joder, tenías que ponerte a cargar ¿Por qué no te pones a volar, maldito cabrón? Aproveches de la A ver, quiero mandarlo A echar mientras Bien Si me sirvió mucho el huevito Uff, pensé que iba a morir Se los juro de verdad, pensé que iba a morir Ay, no mames, no mames Otro más Te voy a acabar con esta arma Uff, uff, uff A ver, a ver Jaja En tu cara, bitch Toma Si se preguntarán Cómo es que yo puedo jugar este juego Con tanto lag a ratos Es que a ratos me coge un lag del diablo Bien, a ver Esto es para Vamos a utilizar una de estas Es para incrustarlo ahí en el En la ¿Cómo es? En el cáliz No, no es cáliz Candil, algo así Creo que es Candil de mariposa Ok, vamos a A romper estas lianas Para que caiga el El ¿Cómo es? Un puentecito Ah, me estoy acordando de Resident Evil 5 En Resident Evil 5 Cuando le mueves el ratón así Bruscamente Te das la vuelta Rapidísimo, Nicky Un giro rápido Ve lo que me he estado olvidando Ok Nos vamos Nos vamos Que ya ni me acuerdo En qué parte es Ok Ya me acuerdo Vamos a A A A A A Siempre me equivoco A ver, a ver, a ver Aquí tengo esto Yo creo que ya lo puedo Combinar What the fuck Ahí está Coño Aquí también ya Ya puedo Ahí está Coño A ver, ahí vamos Ahora vamos a venderlo Venderlo al buen dinero Que nos va a dar un buen chorro de dinero Ok, veamos A ver Tenemos 185 mil Que no está nada mal También para Estar aquí Un poco más de la mitad del juego Vamos a seguir vendiendo Y ya nos hemos Hecho más de 100 mil Vendiendo los tesoros Esto no creo que hay en donde Me gustarlo Así que lo vendo No Botella de perfume Arena Ya 300 mil me he hecho Ya, joder Vamos a mejorar Al máximo estas A ver, esta no sé Déjame ver otra Esta, esta me interesa más Esta me interesa más Esta también Bien Bien Ahora sí vamos por la Red Blueford Lee Porque es un poco cara Uf, me alcanzó Como las justas Bien Aún no tengo desbloqueada Desbloqueada La Striker A ver, vamos a abrir esto Abrimos esto A ver Wtf Ahí está Una espinela más Aquí hay que matar Aquí hay que matar Estos mijines Para que no nos No nos tiren el Como les digo El No nos tiren unas A ver Ese muerto allí Pero creo que es Es ese man No más Para que no Oh fuck Pensé que ya me iban a tirar Para que no nos tiren Eso de ahí Verán No lo No lo puedo mostrar Ahí hay unos Unos catapultas Que Y ahí está Joder Pensé que ya no iba Tenía que matarle a ese man A ver Corre, corre, corre Antes que me lancen Una catapulta Creo que me matan De una Si es que me lanzan Una de esas A ver Coño Vos fuiste ¿No? Debí Debí haberte matado Cuando pude Ok 1300 No está mal Uff Mejor no lo voy a matar Esos manes tienen Oh Please 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 Y los mataron Lo mataron Ok Estamos aquí Aquí tenemos que Romper unas cosas Para que Aquí está Aquí está A ver Vamos a ver Aquí Ahí estás tú Arriba veo otra Ah pero no puedo Desde aquí Coño A ver Ah pero no la veo Desde aquí Ahora Mejor Mejor desde aquí Desde aquí mismo La veo Ah Ahí estás Y la otra Y la otra Está más arriba Porque si no me equivoco Son 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 tres Veamos Hola No la veo No la veo Ah Ahí está Listo Con eso ya no nos debe dar problema Y a la primera Y a la primera Empieza Empieza a generar un sonido Raro Ese Sonido que Conocen todos De los micrófonos Cuando están un poco Medio deteriorados Vamos a cargar esto un poco Porque de aquí nos vienen Iluminados Y nos van a cargar la suerte Y espero que no nos maten aquí Aquí le vienen los ballesteros Concha su madre Que nos la van a cargar Siempre Uff Cuidado Muérete What the fuck ¿Dónde están los otros? Lo que pasa es que los otros están por ahí Ay Ay Y me pueden avanzar Aquí de modo profesional Tienen tan buena puntería Estos mijines Ah La manga Como les decía Tienen tan buena puntería Estos manes Muérete Muérete Como el otro No No te moriste Toma Toma A ver Tengo Plantitas Pero No creo que me maten tan rápido Así que voy a esperar Hasta que esté un poco medio Hasta que esté un poco medio A ver Ahí está No mames No mames Y yo diciendo que voy a esperar hasta que esté un poco medio Medio en la verga A ver vamos Coño No cabrón No cabrón Mejor voy a utilizar mi metrallota Que Que la tengo bien Mejor Ahí te la doy Uff De la que me he salvado De la que me he salvado De la que me he salvado Bueno ya le Ya le he jodido A ver A ver coño Vos a que le quieres dar Al león No mames A la puta Bien Vamos a cargar Hay mucha munición Todavía A ver Uff No me digas que no puedo Uff Uff Coño Me la to Me toco usarla Ah pero de aquí no Mata a esos dos garradores La forma más sencilla que pudo haber existido Y listo Bien No dejéis Que se escape Ok Vamos a equipar Esto de aquí Cierto que Cargando esto tenía espacio No me jodas Vamos a ver Uff Con el medio Bien Vamos a coger esto A ver Dime que no vienen Al De atrás A ver A ver A ver Aquí quiero que A ver No sé qué hacer No me jodas Aquí está Aquí está un poco Medio complicado Bien Perfecto Están todos A La coña No es un coña Vamos Bien Bien A ver Vamos a darle Un poquito De De explosión Para que aprendan Vamos a dar Esto Dale No me jodas No me jodas Mucho Joder Pero dale Ok Justo me dieron Bastante Como les digo Bastante Para el rifle Porque con el Con el rifle Les voy a acabar Utilizaría la A ver Me voy A Me voy Uh 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 Aquí hay que estar Super callados Ahí sí no nos ve O sea No nos escucha No nos escucha Uh 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 Me cago En la hostia No me jodas No me jodas Veamos Si te acabas De un tiro No me jodas Uh Uno más Y me acababa Dime dónde están Dónde están Aquí te acabo Aquí te acabo Toma En tu cara Bueno no en tu cara Sino en tu Espalda Jajaja Jajaja Ok Listo Los hemos acabado Y todavía tenemos La Bazuca Para Para el verdugo What the fuck What the fuck Y estos de dónde me salen Dios Tomen Tomen biches ¿Qué van a hacer con eso? Dígame que todos murieron Morir es vivir Morir es vivir Y ahora ¿Quién está ahí con su morir es vivir? Cogedlo 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 Ah Poderes Toma Yo queriendo recargar Mientras Mientras le hago el suplex Bien Tenemos una Un spray de primeros auxilios Y eso nos va de lujo A ver La escopeta está en cero recargas Así que Está cheverazo Porque No la No vamos a A venderla con todo y balas La vamos a vender Sin balas Al buhonero Jaja Puderte buhonero Vamos a hacer Cuidado a ver Bien listo Cuando haga directos Voy a dejar Esos Esas Esas partes enteras Así que no se preocupen Porque Yo pienso hacer directos A ver ¿Dónde la dejo? Ojo Oh coño Tengo Puta Tengo tanto aquí La vaso casi que me Que me jala el El maletín Me lo Me tiene El maletín bien lleno Ah Aquí me va mucho la Así que Veamos Vender 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 A ver Vender Solo tengo una Joder No 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 Esa no Esta la Oh 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 Ya 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 Desde aquí ya puedo utilizar La striker La striker La striker Ya puedo utilizar desde aquí Así que la vamos a vender Vamos a vender esto Y comprar La striker ¿Dónde estás? Aquí estás Y esta me utiliza Súper menos Menos espacio Ahora sí podemos utilizar esto Y nos vamos Y nos vamos Porque aquí Que le aplaste bien a los comandos No me va a dar problemas El Y como es este Aquí lo que me gusta Es porque puedo hacer esto Soy el más rápido del mundo Ahí sí Ahí sí Hasta el lag Se borra A ver Puedo hacer algo Bien Ya tengo otra cura más Uff Ya viene el Ya viene el verdugo A la mierda Tengo que volver a hacer esto Uh Lo malo es que se desactiva Cuando te pegan Abres puertas O cuando Cuando se abre una cinemática Por ejemplo aquí Corre, corre, corre Aquí lo bueno es que no se desactiva Bien Corre, 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 corre Corre Uff Perfecto Aquí se me desactivó También cuando haces comandos se desactiva Corre, corre, corre Antes de que me dé Ah la coña Fallé Bien Vamos a aumentarnos la vida Otra vez Es que aquí el comando XC es medio raro Está un poco lejos Corre, corre, corre Antes que venga Antes que venga Oh F-f-f-f-f Bien Damn bitch Ay si Wow Jajaja Puta si Damn bitch Con eso Finalizado Me dio chiste de esa cosa Wow Parecía No sé No sé Ni con qué describirlo Dime tú A qué A qué se pareció Jajaja Parecía No sé Un cantante de reggaetón Usando autotune Wow A ver Vamos a hacer el El poderoso Bug Con esto voy súper más rápido Yes Hasta puedo hacer speedruns A ver Mierda Se me fue Como les digo Se desactiva Cuando Cuando abres puertas Te golpean O aparece una cinemática Ay Y aquí nos vamos más abajo Mierda Por lo visto Está la sala Sí Bien chicos Se ha terminado El capítulo Así que lo vamos a dejar Hasta aquí La verdad es que Está bastante guay Ya no nos falta mucho Para terminar Así que Vamos entonces A ver Con los saludos Entonces Empieza Desde el más menor Hasta el más mayor O sea Desde el Quién lo dijo al último Y quién fue el primero En comentar A ver Vamos a ver Un saludito Un saludito hermoso Para Calistenia World Code Oficial Que también Que les voy a dejar aquí También unas capturitas Pequeñitas De 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 sus comentarios Que Y un saludo También hermoso Y bien grande También para Adriante Yopanda Que es un Gran amigo mío Músico también Como yo Un saludo Para ti Un saludo hermoso También para El Nao12 Que también Nos está apoyando No sé de dónde Pero Puede que me lo diga Un saludo también Para Cocholin Que también es otro Amigo mío De aquí Que también me apoya Mucho aquí en el canal Y un saludo Muy especial A Nata00 Que fue la primera Persona En Comentar El video anterior Ya sé que me tardé Un poquito En subir este Pero 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 lo estoy Lo he subido ahora Entonces Aquí están los saludos Si quieres Ya sabes Si quieres salir También tu saludado Solo tienes que Comentar aquí abajo Y yo veré Los cinco primeros Que han comentado Para saludar Saludarlos en los videos Ya No me importa Si es que se repiten De nuevo Al contrario Me Me hace mucha ilusión De que Les den bastante Apoyo al canal Entonces Vamos a guardar Y a ver Si hago Digo Algunas cositas Nada más Ya Entonces Chicos Sin nada más Que decir Me despido Ya saben Si les gustó El video Denle like Suscríbanse Y activen Y activen la campanita Que no es No es nada No es nada Que iba a decir Me olvidé O sea que es gratis Mejor dicho Ya sabes Si es que Puedes Puedes ayudarme Compartiendo el video Te lo agradecería Mucho Ya sabes Que Estamos aquí todos Para ayudarnos Y también Puedo hacer Alguna otra sección De saludando A las personas Que hayan compartido El video También Ya sabes Adiós Y nos vemos Resident Evil Años Chao